Llegaron las épocas de las rebajas Todo el mundo está anunciando rebajas Conéctate a nuestra oferta, mira lo nuevo Y todo el mundo te está ofreciendo sus productos Y que te apures porque se acaban, etcétera, etcétera Y tú dices, ok, ¿y yo cómo le hago para hacer lo mismo? Y decirle a toda la gente que estoy... Ay, ¿qué creen? Ah, sí está el micrófono Y cómo le digo a toda la gente que yo también estoy de rebaja Bueno, yo no, mis productos están de rebaja Y qué bueno que pueden también conocer mi variedad de opciones Pues bueno, quédate en esa transmisión Porque ahorita voy a enseñar cómo con Canva Hacer un post donde anunciemos la rebaja Lo vamos a hacer un poquito de valor Y le vamos a meter ahí el llamado a la acción a la oferta Y vamos a crear un API de WhatsApp Que ya por ahí descargaste el generador de APIs Y vamos a crear un API de WhatsApp Que te ayude a ponerlo en tu publicación Y entonces que la gente cuando llegue a tu WhatsApp Tú sepas de qué anuncio viene Porque el API de WhatsApp lo que va a hacer Es poder estar ubicando de qué publicación lo vieron Eso es lo bonito Tú puedes hacer todos los links de WhatsApp que quieras Y tú poder saber de qué anuncio o de qué publicación están viniendo Ahorita que hagamos el post te vas a dar cuenta ¿Ok? Entonces, chicas, ¿están listas para comenzar? Sí, en este momento yo escucho un maravilloso Sí, entonces comenzamos con el tutorial del día de hoy Sí, al menos los buenos No, vayanme dejando Vayan a ser que me bloqueen Vayan por andar usando una frase que no es mía Por favor, si tú eres nueva en esta comunidad Descríbeme, yo soy nueva Y si ya eres de casa Pues entonces escríbeme Yo soy amazona digital Pues para saber que ya eres de casa Y en este momento comenzamos con nuestro tutorial Muchachas Déjenme, les comparto pantalla Ahí voy Entonces les decía yo que necesitamos el fabuloso Canva Aquí lo tenemos Voy a cerrar mi video Porque luego esto se hace muy lento Y para que no se nos vaya a estar atorando ¿Vale? Entonces ya cerré mi video para poderles estar haciendo acá Oye, Mayel me escribiendo por acá Este, el número uno Si se escucha bien este transmisión Ok Entonces nos vamos a ir a Canva Y le vamos Fíjense Ay, no, a mí me encanta Porque ustedes pueden poner aquí, por ejemplo Le podemos poner oferta Y entonces Canva nos va a mandar plantillas De cómo diseñar un anuncio de oferta Ah, ¿verdad? Eso está muy padre Así que le vamos a poner por aquí oferta Fíjense que oferta como que no me gustó Como que no hay bonitas cosas Le vamos a poner Le podemos poner Vamos a ponerle Vamos a ver si le ponemos promoción Si nos salga Si nos saldrá algo más lindo ¿Sale? Entonces déjenme, le pongo aquí promoción Y veamos si nos sale algo más lindo Ok, oigan ¿Para quién aplica este tutorial? Pues para todas Porque yo sé que hay chicas Que venden Este, que son de multinivel También sé que son De servicios También puedes meter Alguna liquidación de verano Negocios propios Así que este tutorial Aplica para todas Mira Aquí ya este estuvo más atractivo Ya hay más cositas Como más lindas Ah, mira Este, me voy a quedar con este Conquistó mis ojos Hola chicas Voy saludando Gabriela Vergara ¿Cómo estás? Saludos hasta Oaxaca Jen López Margarita Tobás Vendilo Ríguez Aleventura Laura Valdés Buenos días Hola chicas Oigan, váyanme escribiendo Desde qué parte de su casa Me están viendo Yo estoy Ya saben que mi escritorio Está en la mitad Del comedor Miren qué lindo está esto Entonces, bueno Yo voy a utilizar otra foto Y en este caso Yo voy a hacer un post De Younique Para una de mis clientas Que vende Younique Entonces Así que voy a hacer su post Le voy a poner aquí ¿Qué le pondré? Este Mujer Piscina Le voy a poner A ver si me sale algo A ver si me sale algo muy fashion No No me salió Algo muy fashion Esta foto está padrísima Pero no la voy a usar Porque pues ya todo mundo Seguro la está usando Aunque fíjense Que ni me gustaría Poner algo Tanto De piscina Pues porque Desafortunadamente En muchos lugares Están regresando A Pues a su resguardo Así que También tengan cuidado Con eso No usen fotos Pues de salir Porque no podemos salir No usen como fotos Así Mira a lo mejor esta Aunque se me hace Un poco conservadora La imagen de esta página Es más Así Como Como más fresca Pero creo que si se ve bien ¿No? También pudiéramos poner Esta Ah Miren si no Acá está esta Amarillota Yo quería Así una amarillota Ok Entonces acuérdense Paso número uno Lo que hicimos Fue Venirnos a Canva Y le pusimos Promociones Y elegimos Una Publicación Digo Una plantilla De Canva Que Fuera así como Muy atractiva Ok Saludos Desde Guadalajara Jalisco Ay Pero yo Como quiero Un Virote Miren Que linda Está esa ¿No? Me encanta Me encanta Yo creo que voy a usar esta Bien Ahora Punto número dos Que deben siempre acordarse Chicas Eh Usen los colores De su marca Yo En el caso de esta marca Pues bueno Sus colores Tienen que ser Un poquito morado Pues porque su compañía Es unique ¿Verdad? Entonces tengo que usar Esos colores Ay Me encantó Porque estaba como Combinado Y ya no me dejé Bueno Bueno Ahí está Entonces voy a desagrupar Aquí Y le vamos a poner Por ejemplo Le vamos a poner Eh Un grande ¿Cuánto de verano? Se me hace bien ¿No? Rebajas De verano Y vamos a cambiar Estos colorcitos Que se vean Más acá ¿Cómo ven chicas? Si hay alguna duda Váyamela escribiendo Yo sé que soy muy buena Yo sé que soy muy buena Explicando Pero que tal Que si tienen alguna duda No tengan No sea No se apenen Muchachas O sea No se avergüencen ¿Verdad? Ustedes digan Aquí si tienen alguna duda Y aquí le podemos poner Make up Bueno no Maquillaje Y cuidado de la piel Así Compré ahora Y Maquillaje Y Bueno no Sí lo voy a poner Mejor en inglés Porque está más cortito Make up Skin Care Oh my goodness Ok ahí está Make up Skin care Skin care Oh my goodness Oh my goodness Y 15 20 O 25% De descuento Ahí está Chicas Cuando estaba haciendo Pensando que no se iba a hacer Me salió la canción esa de Es un Cali 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 Todo el año Tú y yo Tin 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 Julio Las rebajas Llegaron ya Ya cállate de la Está bien Listo Ahí está chicas Miren me gustó Ay no me gusta mucho Que sea morado Que siente Porque pierde el encanto ¿Verdad? Se lo voy a tener que dejar Así Rojo Rosa Ay Miren Se mira más bonito Si es que el morado Como cocina Como cocina Va bien Va bien Va bien Y va a estar mejor En un cali 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 Amor Todo el año Todo el año Tú y yo Tin 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 Bien Muchachos Cántenle Muchachos Cántenle Ah ya pues Hombre Es que oigan Tiene uno que hacer El trabajo divertido Pues si no Luego se hace muy aburrido ¿Verdad? Dice Pati Morán Oh my goodness Quedó padrísima ¿Verdad que sí? Dice Angélica ¿Qué plantilla estás usando? Ah fíjate que nada más En Canva le puse En el buscador Le puse promoción Entonces te salen Un montón de plantillas Y aquí es donde tú vienes Y eliges tu plantilla Oigan hagan su plantilla Y me la enseñan Quiero ver cómo les va a quedar Quiero ver lo lindo Que les puede estar quedando Ah miren También vamos a hacer Una para historias Para todas historias Dice Grisel Castillo ¿Cómo hago? Si necesito una imagen De internet No la puedo bajar Desde Canva Mira en Canva Si tú te vas aquí a Canva Ay no Ya abrí la ventana Ya me dio la alergia Si yo le pongo aquí en Canva Y le pongo fotos Por ejemplo Yo le puse mujer verano Todas las que veas Que tienen una coronita Esas son de pago Ok Si tú no tienes Canva De pago Y quieres usar una De estas fotos Te la va a cobrar Por ahí va a haber Algunas fotos Que diga gratis Pues son las que vas A poder usar Ok Si no vas a usar Aquí las opciones Pues lo que puedes hacer O sea estas de aquí Puedes venirte Y este es un truco ninja Se vienen a la parte De acá abajo Donde dice más Sale acá A la izquierda abajo Dice más Y aquí te vas a encontrar Unos bancos de imágenes Por ejemplo Aquí dice Pictures Este es un banco de imágenes Gratuito Entonces aquí le puedes poner Por ejemplo Mujer Playa ¿No? Como yo le puse ahorita O creo que le puse piscina Y aquí te vas a encontrar Algunas O le puedes poner Mujer Fashion Y pues ahí también Te encuentras algunas Que si te fijas Pues no están Las fotos Como tan lindas Pero bueno Ahí tienes opciones Aquí el asunto Sería estar jugando Con palabras ¿No? Por ejemplo Mujer Compras Y mira Ahí ya te salen Chicas con bolsas Entonces igual Eso lo puedes estar usando Es una buena opción Chicas Hay veces que Es muy bueno Invertir en herramientas Yo les recomiendo Si Ustedes pueden Inviertan Inviertan en Canva Porque Pues si les da Pues les ayuda un montón Les da buenos resultados ¿Ok? Bueno Entonces eso sería Por ejemplo Si yo usara estas Pues mira Pudiera usar Esta bolsa Ah Se ve padre ¿No? Y pudiera usar ¿Qué más pudiéramos usar? A lo mejor esta Mira Ahí ¿No? Un poco Así Y si no Por ejemplo En el caso de Younique Que luego pone fotos De los maquillajes O en el caso de Inés Que ella Si se toma muchas fotos Pues podemos usar Sus propias fotos Mira Que lindo ¿No? Entonces Esa sería Otra buena opción O usar alguna Foto de producto Mira Ah Mira Salió algo lindo Salió algo lindo Sin hacer como Sin haberlo pensado Por ejemplo Ahí ¿No? Entonces ya también Podrías hacer algo Así Este Por ejemplo Acá Pues sí Igual Fíjate que me latió La idea Le voy a poner Ok Listo Entonces les digo Pues bueno Puede ser eso Aquí yo tengo La firma De Inés Entonces le vamos a poner Su firma Por aquí Por aquí Para marcar el contenido Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No aparece ¿Qué más le podemos agregar A nuestro diseño? Mira Lo podemos hacer animado Mira También por ejemplo Está este letredito Neón Que se ve lindo Este me lo encontré Ayer de casualidad Pero ya lo usé Para otro post Voy a ver si puedo Mira Entonces también Aquí en elementos en Canva Pueden encontrarse Mira Pudiera usar este Pudiera usar este Por aquí Y por supuesto En lugar de Este azul Le pondríamos Un morado Un morado Oigan ¿Cómo van? ¿Cómo van? Chicas No se me vayan quedando atrás Váiganme diciendo Espérate Vas muy rápido O sabes que Adri sigue cantando Porque Haces más entretenido El tutorial Ah Ah ya pues No aguantan nada No aguantan nada Ahí está Miren Ah verdad Y ya le agregamos Un elemento más Dice Genesis Lo mejor es tener Canva de pago Funciones y creatividad Infinitas Totalmente Ahí está Pati ya acompañándome La canción Muy bien Perfecto Muchachas Perfecto Muchachas Oigan que creen Que no veo Cuántas gentes Están conectadas No me dice Ahora no me dice El Face ¿Por qué será? ¿Por qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues en mi noche ¿Qué será? Oigan no puedo ver Cuántas están Conectadas Qué raro ¿Verdad? A ver tú puedes ver Cuántas están conectadas Digo no No es vanidad Pues es que quiero saber Qué tal que no les está gustando ¿Verdad? En el Face Ok Entonces ya le podemos También se van a encontrar Que hay cositas animadas Y eso ya haría De su publicación Pues una publicación Animada ¿Verdad? Entonces por ejemplo Mira Aquí dice animar Si yo le doy Esto solamente Bueno no Fíjate que tú también Lo puedes hacer gratuito Tienes opciones De animación gratuitas Mira Tarán Ah ¿Verdad? Mira ahí está Tarán O esta Un paneo Tarán Ah ¿Qué les parece chicas? Ahí está Pueden hacerlo ustedes Si quieren así Animado Sí Ah miran Ese se ve padre ¿No? Voy a intentar Un trocito Que vi en la mañana Con mi querida Diana Muñoz Que ella es La crack De las crack De las crack De camba Miren ese ¿Qué les parece ese? Hasta lo pudiéramos Poner aquí abajo ¿No? Pero ese tiene ya Un costo ahí muy Mira de hecho Pudiéramos poner este Por acá abajo Ah ¿Verdad? Ay ¿Dónde quedó? Posición Ay ya Ya se está Ay muchachas Ya se trabó Dice Sandra González 77 Ah que 77 Estamos con Ah ok Muchas gracias chicas 79 80 Ah caray ya subimos Hola Lucy Dice Pati Tú me confundes No sé por qué Dice tú me confundes No sé por qué Yo lo que quiero Es pasarla bien Yo tengo miedo Que me guste la tecnología Y que vaya lo que No sé si esa es una canción Pati O por qué te confundo Dice Catalina ¿Cómo le haces para dejar la imagen abajo Y el texto encima? ¿Se puede en la forma gratuita? Sí se puede Este Se me hace que es una canción ¿No? Ok 90 Muy bien muchachas 90 60 90 Las medidas De una mujer perfecta Que jamás existió Bien ardida Pues deja de comer pan Chihuahua Ahí está muchachas Lista Oye no Pati ¿Cómo me dices eso? Era chistecillo Ahora ya Ok Ahí está Ay Se murió Listo Entonces ya les digo Lo pueden ustedes animar Y se tarda Se tarda como mucho Este Para la animación Me gustaría dejarla Pero solo Para las historias Porque fíjense Que yo he descargado En formato de animación Para este Para Facebook O sea para Pagar en Facebook Y pues No No nos funciona Miren esta Qué bonita también ¿No? No hombre Ya estoy dejando esto Como artículo de feria Como ¿Cómo se llama? Como Post de feria No Ya no me gustó Tanta cosa Aunque está Está lindo Me gusta Pero ya creo Que es demasiado Ya no hay unir Y ahora sí que le colgué Hasta el molcajete A este pobre anuncio Ahí está Entonces ya lo vamos a descargar Y lo voy a descargar Y lo voy a descargar Como PNG Porque yo no quiero Que sea video Y entonces Le ponemos descargar Y ahí se está Descargando Chicos Entonces Ahora lo que sigue Vamos a hacer Nuestro copy Nuestro texto Facebook No nos bloquees Porque después Es que estoy haciendo Pues la publicidad La fuercita Tengo que abrirte Lo siento Fíjense que a Facebook No le gusta Pusemos aquí Bueno Entonces ¿Qué le vamos a poner acá? Le vamos a poner Ah ¿Saben qué nos falta Hacer la historia muchachas? Fíjense Otra cosa Que tiene Canva Maravillosa Ustedes le van a dar Que que tiene Redimensionar Y entonces Le van a decir Historia Y le vamos a poner Historia de Facebook Copiar y redimensionar Y ¡Vualá! Nos va a hacer La imagen Al tamaño De una historia ¿Qué les falta? Ah ¿Verdad? ¿A verdud? ¡Ay Madre! Entonces Bueno Aquí también Ya quedó padre Solamente Que pequeño detalle Aquí vamos a tener Que cambiar Un poquito Nuestra dinámica Y lo que vamos a hacer Es quitar esto Porque ya no nos va A funcionar igual Sin embargo Si vamos a dejar Las mismas imágenes Yo aquí en fotos Pues tengo La chica La voy a hacer así La voy a poner Como por acá Y Tengo por acá En carpetas Lo de Inés Y en este caso Pues voy a dejar Esta paleta Por acá Ok Ya nada más Lo que nos va a hacer Falta agregarle Va a ser un marquito Rojo Para que Interesante Entonces Aquí lo voy a poner Marco Ah Dice Pati Que es una canción De TikTok Ah No sé cuál es Este Hola José ¿Cómo estás? Ya nos etiquetó Alguien Gracias Dice ¿Cómo? Perdón Apenas estoy aprendiendo ¿Cómo dice la opción? ¿Dónde hago eso? Ok Le pones Posición Mira por ejemplo Si esta yo lo voy a poner aquí Le dices posición Y aquí lo mandas Hacia atrás O hacia adelante De tus elementos Y así es como Puedes poner textos Encima de tus Tus imágenes Ok No sé si esa era la pregunta Mi querida Cata Catalina Ven 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 ponme la mano aquí Ok Ahí Y Y Madre Y ahí Ahí está Inga Acá decía 70% Yo la descargué Muchachos Aquí no era Así Ahí ya Que me había equivocado Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Ok Acá la continuamos Y Entonces les decía Que les vamos a agregar Un marquito Para que Resultí No Esto no me gusta Busquemos otra cosa Chicas Que sea Que sea Tu chica Que sea Que sea Tu chica Que tenga El pelo Alborotado Es que si no Cantan Se hace aburrido O estar diseñado Yo sí tengo que tener Musiquita Si no No hay manera Miren Yo creo que le voy a poner No me gusta mucho Pero Quería buscar Otra cosilla Oigan Váyanme Diciendo Si se va entendiendo Si se va entendiendo Que bárbara Soy muy Ay no Esto se ve muy chava Este Váyanme diciendo Si se va entendiendo Este Cuadra Bueno Rectángulo Rectángulo Váyanme diciendo Si todo va bien Ya bajamos a 70 Muchachos Dice Yo trabajaba en Canva Pero tus tips Me han Yo trabajaba con Canva Pero tus tips Me han ayudado mucho Ay que bueno Yo dije Ahorita nos va a decir Como Paty Que la confundo No que es una canción Ok Vamos a ver Si esto aplica Nada más Lo giramos Agrandamos un poquito Cambiamos el color Lo mandamos hacia el fondo Funcionó ¿Verdad? Lo duplicamos Que sea tu chica Tu chica Más o menos ¿No chicas? Como lo ven ustedes ¿Les gusta? Y se lo ponemos en Rosira En Rosita Ay pero Que bonito Tanto Ya se traba otra vez Que tenga Ahí está Y el Inés Lo dejamos por acá Nadie va Muchachos Esto lo voy a poner Como un poquito Por aquí Y esto Que es lo principal Pues lo tenemos Que alargar Agrandar Perdóname Y lo voy a quitar Este porque Ya como que No salió Además Oigan Dicen todos Nuestros trajes De baño Que barbaridad Y así Y aquí está Que la otra Ahorita lo corto Y esto lo hacemos Más para casito Esto lo hacemos Más para arribita Y aquí Ahí está Entonces aquí Le vamos a poner 25 Arma tu set Con 5 productos Con tus Arma tu set Con tus 5 productos Favoritos Ahí está Mírala 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 La puerta De Alcalá Mírala Ok Ya nada más Quiero ver si Me queda agregarle Algún fondo Porque Ah Este es el que Quería ¿Verdad? Ya me acabo De Este Es que es todo Armado Entonces voy a quitar Este Y ya nada más Me voy a traer Esto Y lo voy a hacer Un poquito Ay Chanto Chelo Lo voy a hacer Un poquito Oh Dios Lo voy a hacer Un poquito Más pequeño Primero Lo agrupo Luego Lo copio Luego Luego Lo pego Luego Lo adapto Ajá Verdad Así Ahí Y aquí Ya nada más Le vamos a poner Un elemento También Le voy a poner Mensaje Acuérdense Siempre Todos los Bows Que saquen Y Sáquenlos También Para historias Porque Necesitamos Que la gente Nos pueda ver Por todas Partes Ok Entonces Por ejemplo Aquí le vamos A decir Aquí le vamos A decir Que nos Deje un Mensaje De hecho Aquí lo Adecuado Sería que Si fuera Animado Porque Como va Para Textos Como va Para Textos Stickers Instagram Como va Para Perdóname Pero como va Para historias Si es Atractivo Que esté Animado No nos Sale Mira A lo mejor Podemos agregar Este Aquí Si puede Estar Te digo Así Como con Con cositas Mira Ahí ¿Ves? Entonces Ya eso También lo Va a Mostrar Más Lindo Para Historias Sale Esto es Para Historias Si lo Van a Apagar Pues le Pueden Poner El Swipe Up Aquí Mira Ay ¿Verdad? Más ¿Qué les Está Apareciendo Aquí Sí Porque Esto es Para Historias Si Deschónganse Con Todo Lo Que Le Pueden Poner Aquí Cual 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 Hasta Al Molcajeta Muchachos Ok Entonces Yo lo Que Voy a Hacer Aquí Ya Nada Más Es Ponerle El Llamado A La Acción ¿Vale? Y aquí Le voy A Poner Déjame Un Mensaje Déjame Un Mensaje Para Hacer Tu Cumprante Ah Bueno No Aquí Lo que Le voy A Poner ¿Les Gustó Chicas? Sí Somos Tu Fan Eres La Mejora Gracias Gracias No Esperaba Menos De Usted Ahí Está ¿Listo? Modestia Aparte Digo ¿Verdad? Ahí está ¿Cómo La Ven? ¿Cómo La Ven? Aquí Les Digo Que Sí Cuélguenle Hasta Al Mulcajeta Muchachos Porque Es Para Las Historias Y A la Gente En Las Historias Les Gusta Todo Así Bonito Ahí Está ¿Qué Les Pareció Chin Que Se Ve Bien Cierto Ahí Está Incluso Pudiéramos Intentarlo Para Para Facebook Este Lo Malo Es Que Como Hay Que Reproducir El Video Entonces Aunque Hay Un Truquito Que Quisiera Aplicar Dejen No se Los Voy A Decir Dejen Lo Aplico Y Ya Les Digo Si Funciona ¿Viste? Que Lo Vi Con Diana Muñoz Ella Lo Enseñó Justo Para Eso Dejen Veo Si Se Aplica Lo Dejamos Supongamos Que Esto Ya Lo Publico Ah Si Funciona Entonces Si Lo Vamos A Dejar Bueno Voy A Descargar Si Funciona Si Funciona Entonces Si Le Podemos Poner Acá Otros Stickers Y Hacerlo Igual Así De Animado Ah Verdad Es Más Hasta Voy A Redimensionar Este Mejor Y Dejamos Este Entonces Yo Aquí Le Pongo Y Lo Voy a Poner Como Anuncio Para Facebook Copiar Y Redimensionar Dice Por Acá Mírame No Soy La Misma De Antes No Esa Pati anda Con Todo Esa Mujer No Me La Se El 70% Ya Sé Sandra Pero Ya Lo Modifique Dice Griselda Castillo Es Maravilloso La Es Tanta Que Cantas Para Nivelarte Muchas Gracias Siempre Gracias Sanalí Hola Gracias Por Etiquetar Dice Sandra ¿Qué tanto Texto es Ideal Para Llamar La Atención Y Enganchar? Pues Depende Depende Porque Si lo Vas A pagar No Tienes Que Poner Tanto Texto Sin embargo Como es Una Animación Ahorita Lo Acomodamos Mira El Texto Sandra No Tiene Que Abarcar Más Del 80% Digo Perdóname El Texto Debe Ser Un 20% De Tu Imagen Desde El Cel También Se Puede También Se Puede Redimensionar Desde El Cel Dice Marilu Una Pregunta ¿Por qué Para Historias Deben Estar Más Cargados Los Todos Para Que Llamen La Atención Marilu Para Que Se Queden Ahí Dice Cintia Genial Es Mejor Usar Para Las Historias Que Sea Más Llamativo Sí Totalmente Mejor Dice Marita Tobar Nos Encantó Que Padrísimo Se Ve Súper Chiva Súper Chiva Ay No Sabía Eso O sea Súper Chiva Es Como Súper Chiva ¿De dónde Eres? ¿De dónde Es Cintia? O a lo mejor Se equivocó Y era Poner Chido ¿Verdad? El Corrector No Pero Es Como Hay Muchís Chicas De Muchos Países Por Ejemplo Todas Ubican Que Es Chido Yo Creo Que Sí Porque Los Chilangos Como Mi esposo Los Chilenos Como Mi esposo Lo hicieron Famoso Este Estoy Aquí Haciendo Un Invento Chicas Esperen Si Me Funciona Les Aviso Si Me Funciona Les Digo Mírame No Soy La Misma De Antes Esa Mujer Son Yo Oigan Ustedes ¿Qué Música Ponen Para Para Cuando Están Haciendo El Que Hacer O Algo Cuéntenme Cuéntenme ¿Qué Tal Que Su Play List Está Padre Pues Se Las Copiamos Esa Mujer Ok Posición Atrás Atrás Listo Y Luego Aquí Este Va a Ser Para Facebook Muchachas Miren Si Vieron ¿Qué Me Pasó? Entonces El Truquito Que Yo Aquí Hago Es Que Este Cuadro Lo Voy A Bloquear Para Que No Se Mueva Cuando Quiero Agarrar Otros Elementos A ver Vivo Y Ahora Fíjense Muy bien Como Aquí Va a Ser Para Facebook Y Si Lo Quiero Pagar Lo Que Tengo Que Destacar Mucho Es La Imagen ¿Sale? Entonces Aquí La Chica La Voy A Hacer Más Grande Ok Porque Recuerden Que Nuestro Texto Debe Ser Nada Más El 20% De Acuerdo Debe Representar El 20% De Nuestra Imagen ¿Sale? Este Lo Vamos A Dejar Aquí Y ¿Sabes Lo Que Voy A Poner Aquí Es Una Flecha Porque Como Este Lo Voy A Hacer Anuncio Entonces Aquí Necesito Una Flecha Venga Ya llevo Casi Una Hora Muchachas Esto Iba A Ser Rápido Ya Téan Ves Que Los Tutoriales Si Llegan Luego A Ser Un Poquito Más Largo Pero Pues Si Ya Le Invertimos Tiempo Pues Que Quedará Bien ¿No Creen? Así Voy A Quitar Esto Que No Si Quedan Tres Un Sabo Ah Era Un Video ¿No? Ok Entonces Aquí Esto Lo voy A hacer Un Poquito Más Grande Así Y Esto Así Esto No Se Lo voy A Poner Esto También Se Lo voy A Quitar Listo La Firma La Voy A Poner Tantito Acá Nada Más Para Poder Acomodar Esto Aquí Mírame Ay Pati Dime El resto De la Canción Así Ok Oh Dios Lo voy a Hacer un Poquito Más Pequeño Porque Corro El Riesgo De Que No Nos Lo Pase Porque Es Mucho Texto Sale Entonces Yo Lo hice Un Poquito Más Chiquito Ahí Está Lo Que Si Saben Que La Chica No Me Va A Funcionar Porque Necesito Que Quede Muy Claro Que Lo Que Estamos Haciendo De Rebajas Pues Es El Machichaje Ok Dice Si Maribel En Instagram También Puedes Crearlas Desde Las Historias Este Lo Lo Que Pasa Es Cuando Lo Haces Desde Canva Pues Ya Tienes También Más Opciones De Meterle Cositas Y Hacerlo Como Más Lindo Como Más Llamativo Es Lo Que Tendría Pero Si Totalmente También Lo Puedes A Mi Lo Personal Es Que Me Me Gusta Más Poderlos Crear Desde Desde La Computadora Por Por Justo Por Eso Porque Tengo Más Opciones De Hacer Cosas Por Eso Me Gusta Un Poquito Más Pero También Lo Puedes Hacer Sin Problema Desde Directo En Instagram No Pasa Nada No Pasa Nada El Chiste Aquí Es Que Ustedes Puedan Ser Muy Creativas Que Hagan Muchas Opciones Sale Ese Es El Chiste Para Que Les Quede Algo Diferente Y Que Sea Que No Sea Lo Mismo De Todo El Mundo Vaya Eso Me Refiero Ahí Está Miren Listo Déjame Estaba Buscando Una Flecha Cierto Aquí Ve Todo Y Aquí Como Esto Lo Vamos A Hacer Pouse Y Le Vamos A Poner Un Mensaje Ahí Está Eh Que Más Pues Creo Que Ahí Ya Ya Nos Quedó Me Falta Nada Más De Agregarle Aquí Algo Ok Chicas Vayan Terminando Dejar Sus Dudas Porque Estamos A Punto De Terminar Todavía Nos Falta Hacer El API De Whatsapp Ahí Listo Nada Más Me Falta Poder Nivelar Esto De Aquí Y Como Que Ya No Caga Mucho El Caso Ahí Está Te Quiero Morir Mira Me Voy Acordando De La Canción Por Pedazos Ok Ahí Está Ahora Sí Listo Ya Tenemos Todo Ya Tenemos Foto Ya Tenemos Texto Llamado A la Acción Flechita Para Que Nos Dejen Un Mensaje Ya Está Todo Lo Que Nada Más Quiero Ver Es Cuánto Tiempo Va A Durar Si Nos Funcionó El Truquito Listo Para Que No Se Dure Nada Más Lo Que Dura La Animación Que Son Como 15 Segundos Como 5 Segundos Dura Muy poquito Lo Lo Hice 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 Fue Que Esto Lo Aprendí Con Diana Muñoz Fue Poner Un Video Ok Para Que Dure Más Tiempo Tu Animación Lo Que Haces Es Poner Un Video Tarán Si Ya Luego Puedes Hacer Como Más Composiciones Y Entonces Puedes Hacer Como Muchas Animaciones Con Muchos Videos De Fondo Y Estar Jugando Con Los Tiempos Por E Pones Tu Video Y Ya Nada Más Lo Que Haces Es Mandar Tu Video Al Fondo Y Pues Listo Ya Con Eso Haces Que La Animación Dure Mucho Que Les Gusto Ese Truquito Repito Sigan A Diana Muñoz Búsquenla En Instagram Deja Un Yo Con Ella Inicio El Curso De Canva Tiene La Verdad Es Que Tiene Un Montón De Cosas Bueno Ahí Ya Lo Tenemos Ahora Puedes Ponerle Música Pero Como Yo Lo Voy A Pagar No Le Pongo Música Porque Corro El Riesgo A Que Corro El Riesgo A Que Me Pueda Bloquear Mi Anuncio Pero Pues Se Supone Que Esta Música Es Libra De Derechos Pero Si También En La Mañana Escuché Eso De Diana Muñoz Que Decía Que Había Que Tener Cuidado Con Eso Por Los Derechos De Uso Entonces Pues No Le Voy a Poner Pues Clic En Descargar Y Lo Voy A Descargar Como Videoma P4 Y Descargar Y Ahí Se Empieza A Descargar Mi Animación Este Dice Catalina ¿Cómo Hago Para Saber Y No Exceder Ese Veinte Por Ciento Pues Asegúrate Que La Imagen Sea Muy Grande Por Ejemplo Yo Aquí Fíjate Ya Que La Estoy Viendo Creo Que Si Me Excedí Del Veinte Por Si Es Mucho Tec Te Lo Voy A A ver Cómo Me Va Pero Ahorita Te Puedo Enseñar Una opción Dice Cumbia Dice Sandra Vamos A cantarnos Un cumbión Loco Muchita Dice Mira No Es Que Sea Mejor O sea Tienes Más Opciones De Hacerlo Desde Canva Hay veces Que Hago Un post Y Canva Me Quiere Cobrar Solo Ahí Captura De Pantalla Recorto Y Ay Qué Bárbara Bueno No Es Que Canva Te Quiera Cobrar Es Que Tú Estás Usando Elementos De Canva Que Son De Pago Entonces Si No Quieres Que Canva Te Quiera Cobrar Pues Usa Elementos Gratis Dice Si Tengo Canva Gratis Puedo Redimensionar No 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 Puedes Tiene Que Ser De Pago Excelente Tuco Cómo Se Llama La Muchacha Que Es Experta En Canva Se Llama Diana Muñoz Chicas Síganla Búsquenla Ok Ya Lo Tengo Ahí Ahora Si Ya Me Búsquenla Se Llama Diana Muñoz De Verdad Que Tiene Un Montrón Montrón Un Montrón De Trucos Muy Buenos Y Pueden Busquen Tomar Su Taller Con Ella Ella Es Experta En Canva También Tiene Un Taller De Cómo Hacer Este Historias Atractivas En Instagram Eso También Está Buenísimo Entonces También Se Los Recomiendo Yo Con Ella Además Que Súper Creativa Me Encanta La Forma Que Tiene Para Resolver Este Problemas O sea Para Resolver Como Situaciones De Cuánto Tiempo Puede Durar Bueno Ahora Sí Vámonos A hacer El API De Whatsapp Bueno No Vamos A Estructurar El Copy Ok Déjenme Comparto Pantalla Ahora Si De Face Ahí Está Ok Entonces Acá En Facebook Lo Que Vamos A hacer Ya Nuestro Post Que No Va A Ser Ese Sino Va A Ser Este Del Video Ok Y Yo Voy A Poner Aquí Mi Copy Compra Ya Mismo Aquí O O Hablemos Por Whatsapp Si Deseas Una Asesoría Ahí Está Entonces Aquí Yo Lo Que Le Voy A Poner Es El Llamado La Acción Directo A Compra Que Está Aquí Y Voy A Colocar Quiero Ver Que Este Si Sea Porque Me Está Marcando Ahí Unos Puntos Raros Ok Voy A Cerrar Todo Esto Ahí Y Voy a Voy a Voy a Colocar Y es Y es Y es Ok Es Este Archivo Fíjate Muy Bien Que es Lo Que Tienes Que Hacer Le Vas a Dar Click Aquí Donde Dice Habilitar Edición Aquí Arriba ¿Ves Que Aparece Esta Barrita Tú Le Tienes Que Poner Aquí Habilitar Edición Esto Se hace En La Computadora Para Que Sea Más Sencilla ¿Sale? Bueno Le Pongo Habilitar Edición Y De Esta Forma Habilitar Contenido De Esta Forma Ya Me Va A Dejar Hacer Mi Texto ¿Sale? Ok Entonces Ya Que Estamos Aquí El Siguiente Paso Es Que Nosotros Le Vamos En Este Caso El Número De Teléfono Que Voy A Utilizar Pues Es El De Esta Chica Ok Porque A Ella es A la Que Van A Contactar Para Pedir Información Entonces Yo Aquí Le Doy Doble Clic Para Borrar El Número Que Este Ahí Y Si Es De México En Automático Va A Poner La Clave 52 Ay Fíjate Que No Supe Y Si No Es Generador Ah Tienes Que Poner Todo El Código Entonces Tienes Que Poner Toda Tu Clave Pones El 52 Y Luego Ya Vas Poniendo Todo El Número Ok En Otros Países Es El 57 Entonces Bueno Ya Vas Poniendo Todo El Número Ok Y Aquí Vas A Poner La Frase Das Doble Clic En El Texto Vas A Poner La Frase Que Quieres Por Ejemplo Quiero La Promo De 25% De Descuento Así Listo Entonces Ya tengo El Número Y Tengo La Frase Que Voy A Utilizar Recuerda Que Tú Puedes Hacer Todas Las APIs De Whatsapp Que Quieras Puedes Poner Por Por ejemplo Aquí Estamos Configurando Un Mensaje Porque Vamos A Hacer Un Anuncio De 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 Esta Promoción Pero Mañana Yo Puedo Hacer Un Anuncio Sobre Cuidado De La Piel Y Yo Puedo Hacer Un API Donde Diga Quiero Más Información Para Cuidado De La Piel O Quiero Saber Qué Tipo De Piel Soy Así Cuando La Gente Llega Whatsapp Tú Sepas Qué Información Es Esto 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 De Aquí Todavía Tenemos Que Pasarlo Por Un Acortador Para No Poner Todo Este Choricero Porque Miren Si yo Esto Lo Pusiera Aquí En Facebook Pues Se Va A ver Así Todo Hay Un Choricero Muy Feo Lo Que Vamos A hacer Es Pasarlo Por Un Acortador Que Justo Aquí Tu Generador De Apis Tiene Esa Opción De Para Acortar Entonces Lo Que Vas Hacer Es Copiar Este Link Y Luego Le Vamos Aquí Donde Dice Shorten Y Con Esto Lo Que Va A Hacer Es Ah No Está Dándonos Las Instrucciones Más Bien Le Voy A Dar Click Aquí Para Irme A Bitly Ay Ay Le Voy A Dar Click Para Que Me Abra El Bitly Ahí Ya Me Lo Está Abriendo Que Bitly Recuerden Es Un Acortador Ok Entonces Mientras Abre Mi Acortador Yo Acomodo Acá Listo Entonces Ahí Está Abriendo Mi Acortador Y Lo Que Yo Voy A Hacer Es Darle Click Aquí En Crear Yo Porque Ya Tengo Una Cuenta De Bitly Me Aparece De Esta Forma Pero Me Parece Que A ti Te Va A Aparecer Diferente Dice Ups Algo Salió Mal Intentado De Ok No Lo Quiso Crear Esperen Ups Algo Salió Mal Inténtalo De Nuevo Vamos No Me Está Generando Mi Api Ah Dice Que Algo Está Saliendo Mal Esperen Que No Me Lo Quiere Dice Maite Llegué Tarde Lo Repetiré No Te Preocupe Si Lo Repito Ah El Api De Whatsapp Es Un Link Que Tú Creas Para Que La Gente Se Conecte Directamente A Tu Whatsapp No No Me Lo Está Haciendo No Se Si La Dirección Este Mal Qué Raro A ver Espérenme ¿Por qué No me lo Quiere Hacer Acá Este Entonces El Api De Whatsapp Es Una Dirección Que Te Genera Que Tú Puedes Personalizar Para Que La Gente No Tenga Que Guardar Tu Whatsapp Ok La Gente No Tiene Que Guardar Tu Whatsapp Sino Que Le Da Click A Ese Número Y Muy Sencillo Y Muy Sencillo La Gente De Inmediato Se Va A Abrir En Whatsapp El Mensaje Y Ahí Está Ok Gabriel ¿Qué Crees Que Hay Un Error Con El Generador Pues Quién Sabe Porque Ahorita Traté De Hacer Uno Y Dice Que No Que Algo Sale Mal Mira Ya Cuando Lo Pego Ahí Y Dice Que Hay Un Error Entonces Lo Vamos A Tener Que Revisar Sí Pero No Lo Paso Y Dice Que Hay Un Error Y Paso El Que Yo Hice Y Dice Crea Bueno Ahorita Les Digo Cómo Lo Resolvemos Listo Entonces Ya Que Lo Paso Por Mi Acortador Entonces Ya Nada Más Lo Que Voy A Poner Aquí Promo 25% Entonces Ahorita Te Muestro Cómo Funciona El API De What Oh Bueno 5% De Cromo C C Ahí Está Listo Entonces Fíjate En lugar De poner Todo Este Choricero Lo Que Hacemos Este Bueno Entonces Fíjate Ese Link Se Pone Y Si Tú Usas Este Link Lo Que Lo Que Van A Hacer Tus Usuarios Cuando Le Den Click Se Va A Abrir De Inmediato En Whatsapp Mira Entonces Sin Que Yo Como Tu Clienta Tenga Que Guardar Tu Número En Mi Celular Lo Que Va A Ayudarme A Hacer Es Conectarme Contigo Lo Que Va Hacer Es Conectarme Contigo Directo A Tu Whatsapp Y Así Ya vamos A Hablar Pues Bueno La Verdad Es Que Es Una Forma Muy Sencilla De Hacer Todo Este Yo He Puesto Un Enlace De Grupo Y Es Para Que Entren A Mi Whatsapp Pero Puedes Decir Por Tú Lo Hiciste En CB Desde Una Computadora Ay No Entendí Dice Yo Ok Con Lo De API Yo He Puesto Un Enlace De Grupo Y Es Para Que Entren A Mi Whatsapp Pero Me Puedes Decir Por Pues Yo Me Imagino Que Dice Aquí Por Qué Tú Lo Hiciste En CB Desde Una Computadora Eso Si No Entendí Se Puede Hacer Para Whatsapp Business Sí Alice Se Puede Hacer Mira Ahí Está Entonces Ya Me Lleva Directo Al Mensaje Qué Bien Listo Ya Nada Más Déjenme Saber Aquí Qué Está Pasando Porque Si No Está Funcionando El Generador Pues No Se Los Voy A Poder Pasar Déjenme Ver Qué Sucede Aquí Bueno Se Entendió Que Es Pues Un API De Whatsapp Y Para Qué Te Sirve Sí Lo Estoy Probando Directamente Si Funciona Se Los Paso Si Funciona Se Los Paso Ok Aquí En La Computadora Me Hace Así Pero En El celular Me Lo Pasa Directo A Whatsapp Aquí Porque Tengo Que Hacer Ciertos Pasos Pero Y Les Recomiendo Pero Lo Pasas Por El Acortador Y Si Funciona Ah Sí Pues La Dirección Todo Completo Pues Sí Todo Esto De Aquí Arriba Pues Sí Es Este O Se Es El Mismo O Se Todo Este Yo Lo Selecciono Y Luego Lo Vengo Que Voy A Quiero Crear Mi API Ah Ya quiso Ya olvídalo Muchachas Ya quiso Entonces Ahí va Bueno Ahí está Ya tengo Aquí el Mensaje Tengo Mi Video Y Yo Ya nada Más Lo Voy A Publicar Ahí se Está Cargando Ok Bueno Chicas ¿Les Gustó El Tutorial? Sí Yo En Este Momento Me Imagino Que Están Enloquecidas Gritando Y Si Quieren El API De Whatsapp Déjenme De Inmediato Se Las Genero Para Que La Puedan Descargar Ok Ok Oigan Y Díganme Si Tienen Alguna Otra Duda Váyanme Diciendo Porque Pues Ya Terminamos Ok Ya Bueno Ya nada Más Me Falta Subir A Historias El Archivo Y Ya Con Eso Terminaría Pero Eso Ya Lo Tengo Que Hacer Yo Desde Mi Celular Ok Entonces Aquí Vamos A Poner Así Bueno No Más Fácil Listo Oigan Fíjense Muy bien Lo que Va a Pasar Ustedes Van a Escribir El Número Dos Chicas Escriban El Número Dos Para Que Descarguen Su Generador De Whatsapp Para Que Hacerles Llegar Este Regalo Escriban El Número Dos Fíjense Lo que Va a Pasar Les Va A Llegar Un Mensaje De Mi Carlotilla Que Es Mi Asistente Virtual Que Es El Bot Que Por Favor Escriban El Número Dos Ciento Cincuenta Fíjense Que Facebook Lo que Hace Es Que Les Está Ustedes Pidiendo Permiso O Más Bien Les Está Preguntando Si Quieren Estar Recibiendo Mensajes De Esta Loca Yo De Una Loca Como Yo Eso Es Lo que Está Haciendo Facebook Facebook Les Está Diciendo Tú Estás Segura Que Quieres Recibir Mensajes De Adriana Líderas Eso Está Preguntando Facebook Entonces Ustedes Como Están En Todas Facultades Mentales Le van A Pues Le Tienen Que Decir Que Si Y Es Donde Tienen Que Escribir Pues El 250 Para Que Ahora Si Ya Les Haga Llegar El Archivo Por Eso Son Dos Pasos Si Ustedes No Suben El 250 No Les Va Llegar Este Generador De Acuerdo Entonces Bueno Toda Una Hora Y Espero Que También Todo Este Tutorial Les Haya Gustado Ya Saben Si Alguien Más Le Puede Ser De Ayuda Esta Información Compártansela Porque Seguro Que Si Le Puede Ayudar Y Pues Bueno Ya Estaré Resolviendo Más Dudas Haciéndoles Más Tutoriales Y Por Ahí Les Lancé Una Pregunta La Semana Pasada Ya Tengo Un Montón De Dudas Gracias Gracias Porque Gracias A Ustedes Pues Hemos Crecido Tanto Las Dejo Me Encantó Haber Estado Por Acá Y Como Decimos En Esta Comunidad Chicas Acaban Describir El Número Dos Todas Quieren Descargarlo Y Como Decimos En Esta Comunidad Como Decimos Pues Sal Nos Vemos Chicas Bonito Día Bye 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 Chau